A principios del 2021 se juntaron para hablar del sector de Real Estate. Teniendo en cuenta que el mercado llevaba estancado años, décadas, y solo algunas empresas, algunas startups, habían logrado buenos modelos, un grupo de emprendedores se preguntaba, ¿qué ocurre cuando una persona quiere vivir en el centro de la ciudad, pero quiere la experiencia de disfrutar una vivienda nueva, en una buena ubicación y sin tener que irse a las afueras de la ciudad, y quiere que esté completamente personalizada a lo que es un hogar? Fue ahí cuando decidieron trabajar en lo que hoy en día es Edify. Edify fue una empresa que vio una oportunidad y claro, no tenía los recursos cuando iniciaba, entonces estaba trabajando cada uno de los socios en diferentes empresas, que estaban siendo asalariados dentro de otras empresas, pero querían validar el concepto de la idea de Edify. Entonces se preguntaron, ¿cómo podemos validar y probar el modelo de forma rápida y barata? La respuesta fue con NoCode. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge de E5Digo, y en esta ocasión te cuento cómo Edify pasó de cero a validar con NoCode, una idea que les facturó en menos de tres meses, más de medio millón de euros. Apenas con algo más de tres meses de que tuvieron la idea, hicieron más de medio millón en ventas, y decidieron apostar 100% al proyecto, dejando cada uno de los socios lo que era su antiguo trabajo. Así empieza la historia. Dentro del equipo de Edify, ellos dicen que la cultura desayuna estrategia. La cultura es mejor que simplemente tener una estrategia. Hoy tienen muy presente que desde el primer momento, pensaron en ser ágiles y validar antes de dedicar recursos considerables, o lo que es el 100% a una herramienta personalizada, una herramienta ya netamente hecha para ellos. Evidentemente apostaron por crear una versión que se vea bien y que funcione como producto, pero que sea algo más como un MVP. En todo lo posible trataron de ahorrar y crear un nuevo producto de tecnología, lo más barato posible, utilizando NoCode. El equipo de Edify comenta que utilizando NoCode antes que algo personalizado, tiene un menor costo de inversión, tiene un menor tiempo en el desarrollo, también tiene un poco más la curva de investigación, porque tienen que buscar herramientas y demás. La personalización es menor a la de una aplicación ya completamente customizada y el conocimiento que debes de tener para lograr un producto funcional es mucho, mucho menor también. Por esas razones, hace sentido que ellos hayan comenzado con NoCode. Sabían que, como todo emprendedor, iban a tener que luego cambiar la idea, pivotar. Entonces se preguntaron, ¿tiene sentido hacer un desarrollo a medida? Y la respuesta en ese momento fue, obviamente no. Entonces, los principales motivos por los cuales eligieron NoCode en este punto para crear Edify fueron la facilidad de iteración. Poder testear, pues no sabían si realmente lo que tenían iba a funcionar en ese momento. Lo segundo fue un menor coste en la validación. Poder mantener en pocas semanas el desarrollo del producto digital para encontrar un market fit, un ajuste en el mercado. Y por último y tercero, el menor costo de ejecución. Esto obviamente repercute en que van a invertir menos dinero para tener algo que ya funcione. No tener que invertir N números de programadores para poder desarrollar una idea que no saben si realmente va a funcionar. Eso es una gran ventaja del NoCode. Empezaron su aventura como una agencia, un equipo que les ayudó a crear su primera versión de aplicación en una plataforma como Webflow. En pocas semanas ellos ya tenían lo que era el branding, es decir, la marca y también la estructura básica del diseño. Ya en ese tiempo habían logrado en algo más de un mes pasar de la idea a un producto online listo para poder validarse. Es decir, en marzo del 2021 pensaron en el análisis del cliente y también lo que es el branding. Luego pasaron a la ejecución en abril del 2021, el siguiente mes. Cuando ya se tenía el producto formado, lo siguiente fue hacer la validación. En la validación se tuvieron los primeros leads y también ese mismo mes, ya llegando a julio, se lograron las primeras ventas por más de medio millón de euros. El equipo de Edify comenta que en la primera parte el problema parecía estar solucionado porque ya tenía un producto que funcionara. Habían conectado algunos servicios básicos para que el cliente primero pudiera encontrarlos online, es decir, tener ya la página web. Y luego podían guardar esos datos en un CRM. En este caso ellos utilizaban Hotspot para mejorar también el seguimiento con el cliente. Y ese fue, la verdad, su primer proceso funcional. En este punto ellos habían utilizado lo que es Webflow para la construcción del sitio web. Webflow es una plataforma no-code justamente para construcción de sitios web. Luego utilizaban un gestor de formularios llamado AREN. Este gestor de formularios se conectaba con Airtable. ¿Para qué utilizaban Airtable? Básicamente para tener un backup, un registro de respaldo de todo lo que eran las bases de datos. Luego, con Zapier podían conectar Airtable y Hotspot para gestionar todo lo que son los clientes. Después de tener ya la gestión con los clientes y sus datos, podían comenzar a llamarlos y también podían comunicarse internamente por Slack para ver cómo iba ese trato con el cliente. Básicamente tenían la web y ponían algo de publicidad en redes sociales, las que todos conocemos, Instagram, Facebook y Google. El cliente pasaba entonces desde la página creada con Webflow y así con estos pequeños pasos en el flujo que te comento, ellos lograban primero validar el modelo de negocio en pocos meses, creando un producto sostenible, importante, escalable y sobre todo siendo fácil pivotar si así ellos lo necesitaban. Esto obviamente entrega el resultado que en poco más de tres meses pasen de una simple idea a poder vender por un valor de más de medio millón de euros, validar un negocio y empezar a escalarlo. Obviamente esto solo fue el principio, a partir de ese modelo ya pudieron tener todo validado y también poner más foco en el producto y en la tecnología. Podían empezar a facilitar un poco más los procesos para el cliente porque después de la validación también se puede optimizar. Carlos del equipo de Arengu es de la opinión que antes de desarrollar tan siquiera una línea de código, tienes que parar y preguntarte ¿Cómo puedo resolver este problema que tengo totalmente o parcialmente con la menor cantidad de recursos? Esa pregunta hará que tú comiences a pensar en cómo puedes economizar y cómo puedes optimizar tiempo para lograr un resultado pronto. Carlos de Edify comenta que aún queda mucho camino por recorrer porque la verdad es una empresa nueva y no han desarrollado ni el 20% de todo el flujo necesario para tener un proceso eficiente y totalmente automatizado dentro de la empresa. Pero creen que esta filosofía de poder validar hipótesis en pocos días y desarrollar algo ciertamente funcional va a ahorrarles muchos costes y va a ahorrarles mucho tiempo en el futuro. Con NoCode se pueden hacer muchas cosas incluso validar ideas que sean negocios en sí mismas. Solo requieres un poco de ingenio, creatividad y ganas de querer solucionar problemas de verdad. Algo importante también que debes de recordar y que nos enseña este equipo es que debes de enfocarte en vender el problema que resuelves no el producto que creas. La verdad en lo personal esta historia me ha encantado muchísimo cosas que yo veo que hay que comentar también es que están en el rubro de Real Estate de las inversiones y del tema inmobiliario. Siempre es un buen rubro y se mueve mucho dinero. Lo segundo es que ellos utilizaron el acompañamiento de una agencia para poder crear su primer MVP, su primera aplicación. Esta agencia al trabajar con NoCode fue bastante económica y trabajaron también con muchas plataformas. Creo que se pudieron haber ahorrado algunas pero bueno, la verdad si esto sirvió para ellos y se pudieron lograr el resultado va muy bien. Espero que esta historia te haya encantado. Déjame saber si te gustó este formato de contenido y a ver si traemos más historias de casos de emprendedores que han logrado tener buenos resultados con NoCode. Tal vez eso nos sirva como inspiración. Mi nombre es Jorge Valdés, desarrollador visual y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.